En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Estoy con David Rivera, él es un cantautor puertorriqueño que anda por acá, por Bogotá, promocionando su carrera, que nos va a contar un poco de eso, así que yo te doy la bienvenida en Tacones y agradezco mucho que nos hayas elegido para que nos cuentes un poco de ti. Muchas gracias por invitarme y qué bueno que estamos aquí en Bogotá, somos de la isla, ¿qué hacemos nosotros aquí? Bueno, pues disfrutando. Dos caribeños chiflados en esta Bogotá, que se prepare Bogotá, ¿verdad David? Que se prepare Bogotá, que se prepare Dominicana, todo el mundo, yo estoy loco por presentarme en toda Latinoamérica y especialmente aquí en Bogotá y seguir plasmando mis ideas y mi música al mundo. Entonces fuiste a Berkeley a estudiar música y de ahí has estado con muchos artistas de la isla. Sí, de ahí empecé en Boston, que es una ruta que todos los artistas toman para ir a Nueva York, pues ahí me llamaban mucho para hacer bandas y para tocar con los artistas. Entonces pues tuve el privilegio de tocar con muchos artistas puertorriqueños e internacionales como Pedro Capó, Ovi Bermúdez, Luis Enrique, Tito Nieves. ¿Siempre tocando la batería? Siempre tocando la batería o haciendo coros, usualmente con los salseros hacía coros. Y entonces después de todos esos años ya, con tu carrera como músico, decides ya lanzar este proyecto tuyo solo como David Rivera. Sí, bueno, en la pandemia me dio un montón de tiempo para poder hacer mis cosas. Y pensarlo bien, ¿no? Y pensarlo bien y hacerlo bien, contacté a mis amigos. Fue bien difícil porque tuvimos que llamar a la gente y hacerlo mucho por Zoom, hicimos mucho Zoom. Claro. Así que fue una buena experiencia y el resultado está muy bueno y creo que a la gente le está gustando un montón. Pero has compuesto muchas canciones, es decir, tú tienes esa vena de cantautor y le has dado canciones a muchos artistas también, ¿no? Sí, produje y escribí el último tema de Ovi Bermúdez que se llama Cuando Esto Pase. Le escribí a los dos integrantes de NG2, Norberto Vélez y Gerardo Rivas. Le escribí canciones a ellos también. Estoy trabajando una canción ahora mismo con Luis Enrique. Y pues nada, a mí me gusta mucho escribirle a artistas y pues es una cosa que no me gustaría que pare, ¿no? Me gustaría que siga y también representar mi música, ¿no? Hacer mi música y tocar en vivo, que es lo más que me gusta. Tocar con mi banda, que es lo que estoy loco por hacer. Sí, tienes una super banda, es decir, ¿esa banda cómo la creaste? ¿Cómo fue eso? Son mucha gente de Puerto Rico que estaban allá y los llamé y les dije, mira, tengo este proyecto, vamos a hacerlo. Y había un sitio allí en Santurce, en San Juan, que se llama Lote 23. Y los decidí reunir allí a todos y hemos estado tocando allí el último viernes de cada mes. Y ahora vamos a estar en el Hotel San Juan todos los viernes, así que si están en Puerto Rico. Sí, esa es una buena noticia, por supuesto que sí. Entonces, pues nada, eso es una de las cosas que más me gusta hacer, tocar en vivo y espero poder venir para acá, para Sudamérica o Colombia y poder tocar. Vamos a tocar en el Festival de Ecuador el 25 de este mes, en el Festival de Jazz de Ecuador y sí, estamos bien contentos. Así, quiere decir que tú también te le mires al jazz, es decir, tú, bueno, tú como un alumno de Berkeley debes medirte cualquier cosa que te pongas, ¿no? Bueno, mi música, mi proyecto para mí en mucho es, quería que fuera como el proyecto de Cortijo y su Combo, ¿no? Que tocaban de todo. Claro. Y en mi caso, pues tiene toques de jazz, tiene toques de música afroantillana, exacto, también música urbana y algunas cositas. Quiero que sea una mezcla de todo, también está este instrumento. Yo escribo mis canciones desde la guitarra, así que tiene mucho de ese vibe de cantautor, ¿no? Como Pavel, nuestro amigo Pavel. Es que tú tienes pinta de cantautor, por más que le quieran poner cosas por ahí, tú tienes pinta de cantautor. Así que nada, ese es el proyecto y yo quiero que la gente lo comparte y lo escuche. Muchántame una ahí, a ver, déjame. Se llama Frenzone, me dice. Te mando flores y todavía no me has respondido, y el mensaje de WhatsApp aún no lo hace el querido. ¿Qué puedo hacerme? Tienes loco así como un chiquillo. Estoy de seminario en Zoom directo con Cupido. Tú caminas a donde mí con ese menejito. Y yo pensando en bailar contigo apretadito. No sé qué hacer si tengo un look contigo aquí en mi mente. A ver si Dios reparte suerte. Y sigo aquí. Le pido a Dios y a todos los santos que me den un poquito de alivio. Un despojo pa'l dolor y pa'l quebranto. Yo no quiero ser tu amigo. Yo daría lo que fuera porque tú te des la vuelta. Para amarte con locura y desenfreno. Echa pa' acá corazón, quítame del Frenzone. ¡Ay, qué bonito! Oye, David, yo te deseo muchos éxitos, ¿eh? Y tienes mucho para dar. ¿Cómo te sigue la gente en las redes? ¿Cómo te encuentras? Todas las redes como David Rivera Music en Instagram y todas las redes. Y en la Spotify, iTunes y en todas las plataformas. Por favor, busquen la música y compártela con sus amigos y sus familiares. Así que disfruten. Mira, pero ¿ya tienes una producción completa o tienes canciones sencillas? Tengo una producción completa que la estamos lanzando como sencillos. Y al final vamos a tener toda la obra completa. Y todo eso está en las plataformas. Yo uso, por ejemplo, Spotify. Me encanta. En todas las plataformas está el disco y los sencillos. Y en Spotify más todavía. Por supuesto. David, pues éxito, mi corazón. Que por acá, por Sudamérica, te conozcan más. Te quieran, te inviten por allá, por nuestra Dominicana, por Puerto Rico. Que sigan los éxitos y que Dios te guarde. Muchas gracias. Y gracias a ti por invitarnos aquí. Estamos en tacones. Así mismo es. David Rivera, este cantautor, artista emergente puertorriqueño que anda por acá, por Sudamérica, y quiso venir a compartir conmigo. Sigan con más, que hay más contenido. Tanto tiempo deja ya el jueguito. Y el tiempo pasa y mi amor no es correspondido. Sigo pensando en el día en que pueda ser tuyo. Ahí en el piso va mi orgullo. Es igual.